No quería parecer un peinado, así que me la cogí. No, no, no. No, está bien. Sin problema. Muy bien. ¿Preparado? En marcha. No, está bien. He echado un ojo en el aparcamiento por ti. El conductor lo deja ahí siempre para ir a por café. Genial. Vámonos. Genial. Vale, colega. Las cosas claras desde el principio. Antes que nada, me disculpo por todo lo que vas a ver. ¿Qué dices? Si voy a conocer a tu alter ego, Horeysho Carlin, pica código corporativo. ¿Por qué tengo la impresión de que esto ha sido mala idea? No pasa nada. Me portaré bien. No pasa nada. Me portaré bien. Y ya está. 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 Horacio, ¿qué haces el primero en el autobús? ¿Qué quieres? Soy todo un currante. ¿Sabes? Lo de los superalimentos no es científicamente fiable. Bueno, es comida sana, eso no lo puedes negar. Ya, pero las vallas de Koji son tan super como las uvas. Solo es una palabra de moda diseñada para atraer consumidores. Sí, ¿no? Vaya tela. ¿Sabes, Marcus, hay veces en las que desearía estar ahí fuera haciendo lo que tú. Y luego hay días como hoy. Gracias, colega. Me estoy ahogando entre tanta pretenciosidad. Y creía que lo de la gente de Bloom era malo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Qué quieres seguir corriendo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira. Aquí no puedes hacer eso. Fuera. 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 ¡Dios santo! ¡Qué barbaridad! ¡Hola! ¡Hola! Gracias por el buen rato. ¿Te quedaste tarde? Sí. Sí, y el catering era para vomitar. Sí, y el catering era para vomitar. A la próxima paso hambre. Ese restaurante de sushi no está a la altura. La salsa de soja era súper insulsa. El rollo de atún picante era horrible. ¡Oh! Ese era de lo peor. Literalmente. ¿Literalmente? Se me ocurren cosas peores. ¡Shh! ¡Vamos, tío! ¡Fuera de coña! ¡Fuera de coña! ¡Corre! ¡Putos americanos! ¡Putos americanos! Joray, yo tengo miedo, tío. ¿Qué pasa? ¡No se nos parecen! Bienvenido a Silicon Valley. ¿Cómo llamas a un negro rodeado de cientos de blancos? ¿Cómo? Señor presidente. ¡Ey, nos han visto juntos! ¡Creerán que conspiramos! ¡Y lo hacemos! Me siento muy... expuesto. Bienvenido a mi mundo. Aquí solo trabajan otras tres personas negras. Dos hombres y una mujer. Tenemos lista de correo propia. ¡Qué duro! Pero bueno, al menos estáis librando una guerra justa, cambiando las corporaciones del valle. No sabes lo que es la vida corporativa hasta que eres el único hermano en una reunión y representas a todos los negros del mundo. ¡Dios! Si me dieran un dólar, si me dieran un dólar por cada vez que alguien me ha felicitado por hablar también. ¿Y la sala de servidores? Me temo que aquí no. Está bajo el edificio de Noodle Maps. Vas a necesitar un nivel de autorización mucho más elevado para entrar ahí. Los directores de la planta de arriba se encargarán. Basta con que repitas lo del hackeo del bus con uno de ellos y no habrá problema. Vamos a la cocina. Necesito combustible para otro monótono día. Oye, ¿quieres un café? No, estoy bien. Sírvete una granzana. Ya verás qué ricas. Genial, macho. Muchísimas gracias. Vale, guay. Carlin. Brody. Menudo día, ¿eh? Tengo ganas, ¿tú no? Podrías contarnos qué has estado haciendo, ¿sabes? A quién has estado viendo, con quién has estado ganando... Solo intento tomarme un café, gilip... ¿Qué dices? Intento tomar café. Sí. Sí, vale. Seguro que con recursos humanos serás más sociable. Disfruta del café. ¡Cuidado! ¿Eres nuevo? Sí. Invecil. Qué ganas tengo de matarlo a hostias, no lo soporto. Hola, Becky. Caballeros. Me vigila desde el primer día. ¿Y ahora me dice que seré más sociable con recursos humanos? ¿Crees que he descubierto algo? Mierda. ¿Sabes los años de cárcel que me caerían? Si entro en la sala de servidores, puedo borrar toda esa mierda. Yo te cubro. No irás a la cárcel. Te llamaré. ¿Vale? Vale. Vale. Granzana. Bien, Horeisho. ¿Cómo llegamos a la sala de servidores de Noodle? La mejor opción es el área de mantenimiento del ascensor en la segunda planta de Noodle Maps. Pero ten cuidado. Hay mucha seguridad. Yo no tengo acceso. Tranquilo. Un robot en las calles. Un droide en la sala. Mierda. ¿Qué pasa? Mi cara bonita no me abre tantas puertas como antes. No sé qué pasa. Te hará falta un ID de más nivel o tendrás que encontrar otra entrada. No sé qué pasa. 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 No, no lo creo No, no lo creo El tío siempre está entrando y saliendo Pero no parece vivir en una residencia No va a clase Estoy bastante seguro de que no es un estudiante Pero va y aparece en el pub del campus Diciendo que es un crack de la informática Y el crack no aguanta ni dos cervezas Ahí estaba con un pedal que no veas Hablando de que está en una banda de hackers Y de que usan la red del campus para sus cosas Casi me lo creo Pero era demasiado gilipollas Está claro que solo buscaba atención No, que no No, no, que no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Tienes que los cafés tienen wifi. Tienes que los cafés tienen que estar en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Vale, de acuerdo. El otro día me sentí al lado de Joraiso para el almuerzo. Usé mi mejor sonrisa falsa a juego con la suya. Le pregunté cómo le iba el día y me respondió... Perfecto. Me preguntó por el mío. Perfecto. Me habría agarrado la cara y gritado... ¡TRAIDOR! Trabajar aquí es divertido. Es una comunidad. Y él se lo va a cargar todo. Fue un almuerzo asquerosamente amable. Fuimos tan educados el uno con el otro que estuve a punto de saltar. Al final me despedía. Y antes de marcharse, se volvió un momento. Pensé, ¡ya está! ¡Por fin! Pero solo me tiró una manzana y me guiñó el ojo. Se va a ganar una dosis del famoso estilo Goodale. Lo voy a partir por la mitad. ¿En qué estás trabajando, compañera? ¿Hoverboards? ¿Qué año es? ¿2015? Te voy a enseñar algo que me tiene entusiasmada. Es alto secreto. Incluso por aquí. Tú dirás, compi. Vengo de una unidad de desarrollo que trabaja en impresión 4D. ¿Impresión 4D? ¿En plan, módulos espaciales autoconstruidos para colonizar Marte? Estamos desarrollando una flor que puede florecer. ¡Caray! ¡Eso, eso sí que mola! ¡Flores! ¡Exacto! ¡Flores! Lo han seleccionado al azar. ¡Analizando! ¡Analizando! ¡Qué ocurre! ¡Gracias por su participación! Primerno, en la ciudad de casa del million de la zona centrale conocíamos que se atravesia el estado nascer humano. ¡Arreregplayamos entre 3D. ¡Masi! Lo han ayudaron a SuperOTT. ¡Vamos! T y y y y y y y y y ¡Idiota! ¡Ah! ¡Me alegra de verlo! Pues pienso venir por aquí más o menos en serio. Bienvenidos al campus de Noodle. ¿Me permite someterlo a un análisis? Análisis interrumpido antes de tiempo. ¡Ah! 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 No lo entiendo. ¡Mierda! ¡Le han dado! Vale. Ahora soy la señorita Laura Kim. ¿Cómo entro en Noodle Maps? Si tienes su identificación, puedes entrar caminando sin más. ¡Abrid bien los ojos! La seguridad de Noodle Maps no se anda con chiquitas. Cuidado. ¡Eh! ¿Qué estás hablando con Laura Kim? ¿Qué mierda se está pasando a tú? Muy bien. ¿Ascensores? ¿Llegar a la sala del servidor? Sí, pero no para ti. Reconocimiento facial. Muy avanzado. Es mejor que uses el acceso de mantenimiento. Como planeamos, ¿vale? Vale, vale. 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 Espera. ¿Qué es eso? 을ốc ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tenemos una hoja! ¡Desperzaos y buscadlo! ¡Vamos! ¡Qué diablos! ¡Sal con las manos en alto! ¡No hay diablos! ¡No se me hace que extraña! ¿Oís eso? ¡Separaos y buscadlo! ¡No hay diablos! ¡No hay diablos! ¡Ha desaparecido! ¡Habrá que dar parte al sargento! En serio, tío. Tómate tu tiempo. Sin presión. Mantén la calma, Horeisho. Ya casi estoy en el ascensor. ¡Quítate de medio! Todo está en orden. ¡Barrido completado! ¡Estado todo despejado! Saludos, compañeros de seguridad. ¡Eh, hola! Vale, colega. He llegado al ascensor. ¿Horeisho? Se ha desconectado. Espera, lo estamos buscando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Este lugar es un puto circo Que los de informática hagan algo ¡Suscríbete al canal! 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 Eres un crack, Horeisho. Aguanta ahí. Aquí hay una seguridad de la leche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Eh, estoy en una cámara de frío enorme, ¿sabéis cómo puedo salir? Sí, está controlado, no temas. Hay un conducto de drenaje al fondo que debería llevarte a un acceso exterior. Guay, gracias. Guay, gracias. ¿Intercambiaste las de Horaesho por las de Goodale? Nadie le toca los huevos a Horaesho y se va de rositas. Eres un artista, Sitara. Me lo tomaré como un cumplido. No, 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 no. ¡Ya es! ¿Qué ocurre? ¡Fuera de ahí! Eh, ¿cómo va la transferencia? ¡De lujo, Marcus! ¡De lujo! Bloom está conectada al canal de Noodle. Le han dado a Noodle acceso limitado a su contenido. Todo eso me parece estupendo, pero esta mierda apestaduzan a la legua. Que Bloom y Noodle cooperen de esta forma es un gran descubrimiento. Pero me da un miedo que te cagas. Ah, venga, Noodle no está tan mal. ¡Eh, que pasa! ¡Hola, Horaesho! Eh, que os cuido la fiesta. Y guardadme una birra, ¿vale, Wrench? Ahora tengo código que... Picar. Eh, tío, te agradezco lo que has hecho por mí. Tranqui. Pero, ¿podría aspirarte ya? Estás poniendo nerviosa a la gente. ¿Qué? ¿Ah, probaste la granzana? Está buena, ¿eh? Pareces... Alguien con información muy valiosa. Ahora... Dime lo que sabes sobre Dictsec. Hmm. Dime lo que sabes sobre sea. que venga una ambulancia ya marcus primate ha echado el guante a nuestros datos mierda dónde están en un coche y van rápido a marcus tienen a alguien siguiéndolos hay más gente que quiere esa información vale buscaré algo veloz y los alcanzaré marcus se están escapando tienes que ir más deprisa estoy en ello no uno de nuestros nuevos seguidores nos ha informado de algo raro alguien sabe algo sobre unos tíos con máscaras de rata que me rodean por el moma se hacen llamar academia ordinate y se describen como anarquistas del arte academia rodentia es un anagrama bien visto cuál es su programa transparencia total nadie tiene privacidad y por qué las máscaras cómo son esas máscaras buena sencilla joder es difo difo el músico difo el ex hacker de depsec difo el estúpido psicópata que intentó gasearme en su casa de peli de espías vale pues no hay duda voy a investigar esos tipos así podré conocer a uno de los nuevos seguidores los seguidores ¡Ay, mierda! ¡Qué cojones! Ah, ¿Hola? ¿Citara? ¿Josh? Decidme que esto no es lo que creo. Marcus, ¿me oyes? Ahora sí. Me están troleando. Han hackeado el servidor. ¿Deberías volver mientras puedas? ¡Cinfo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!